De acuerdo al gobernador Francisco Vega de la Madrid, durante la actual administración del estado de Baja California, se han creado alrededor de 210.000 empleos y durante los últimos cinco años, el estado ha registrado un crecimiento promedio del 3,8%. Durante la toma de protesta de la nueva Mesa Directiva de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco SRVYTUR Ensenada, el gobernador reconoció al nuevo presidente de Canaco Ensenada por el periodo 2019-2010, Jorge Menchaca silenció. Y agradeció a la Canaco por su contribución al desarrollo de la región, ya que el 91% de las empresas y el 55% de los empleados de la zona trabajan en el sector de comercio y servicios. El mandatario no dejó pasar la ocasión sin agradecer el esfuerzo de la sociedad y del gobierno de Baja California, ya que gracias a ellos, el estado se ha convertido en un lugar muy atractivo para la inversión. Prueba de esto son los 7 millones de dólares diarios de inversión nacional y extranjera que registra el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El gobernador señaló que, desde finales de 2018, Baja California se posicionó como el cuarto mayor generador de empleos formales en México con 46.469 nuevos puestos laborales, siendo en Senada el Centro Empleador por Excelencia creando uno de cada cinco nuevos empleos. De la mano con proyectos futuros como la inauguración de tres hoteles este año, De La Madrid puntualizó la importancia de la cooperación de la sociedad y el gobierno para salvaguardar la integridad y seguridad de los comercios y servicios contra la delincuencia, por lo que se respalda la estrategia de seguridad que iniciará el gobierno federal de Tijuana. Con información de gobierno de Baja California y 24 horas. Con imágenes de la cuenta de Twitter arroba Kiko Vega barra baja anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!